Este es el crack más caro de cada edad de los 16 a los 40 en la actualidad. ¿El más caro es el de 25? 16 años, la minya mal. 90 millones de euros es el valor actual del Niño Maravilla del Fútbol Club Barcelona y la selección española. Puede parecer mucho, pero cuando te enteras que en PSG lo andan tondeando por 200 millones, todo tiene sentido. Sin embargo, a mediados de julio cumple 17 y rebasaría al siguiente crack. 17 años, Hendrik. 60 millones de euros es el valor que tiene la joya brasileña del Real Madrid, que si llega y la rompe con el Madrid, seguro seguirá aumentando. 18 años, Warren Saire M. 60 millones de euros es lo que vale este joven crack del Paris Saint-Germain, que desde muy chico es clave para los parisinos. A ver cómo le va sin empapé. 19 años, Gabi. 90 millones de euros sigue costando Gabi. Esto a pesar de la grave lesión que sufrió el año pasado y que lo mantiene alejado de las canchas hasta ahora. 20 años, Sabio. Su evaluación está en 50 millones de euros de la noche a la mañana, gracias al temporadón que dio con el Girona y ahora que parece ir rumbo al City, también puede seguir aumentando. 21 años, Jude Bellingham. Jude acaba de cumplir 21 hace pocos días y se mantiene como uno de los jugadores más caros del planeta, con un increíble valor de 180 millones de euros. 22 años, Bukayo Saka. 140 millones de euros lo hacen el sexto jugador más caro del mundo ahora mismo. Nada mal. 23 años, Erling Haaland y Vinicius. Una maldita locura. La leche de Erlingo y la magia de Vinicius. Dos de los cuatro jugadores que valen 180 millones en la actualidad con partenerad. ¿Crees que valen lo mismo o para ti, quién merece el trono? 24 años, Phil Foden. Otro jugador del City. En esta ocasión, con un valor de 150 millones de euros, un Phil Foden que por mucho fue titular esta temporada y demostró que vale estas cantidades. 25 años, Kylian Epapé. El cuarto jugador que nos faltaba de los más caros del planeta, pues con 25 años vale 180 millones de euros y con él, el Madrid tiene a tres de estos galácticos que están encima del ranking. ¡Madre mía! 26 años, Lautaro Martínez. 110 millones de euros cuesta el jugador argentino más caro del mundo y estrella del Inter de Milán. 27 años, Rubén Díaz. 80 millones de euros es el costo de este gran defensa del Manchester City. 28 años, Rodri. 120 millones de euros es el valor de este crack español, que para muchos es el mejor pivote del momento. 29 años, Bernardo Silva. Guapo, inteligente, poderoso, de buen ver, de buen parecer, hermoso y más adjetivos no serían suficientes para describir la magia de Bernardo Silva, que vale 80 millones de euros, pero para mí deberían de ser muchos más. 30 años, Harry Kane. Hasta 100 millones de euros es el costo del mejor goleador del momento, actual bota de oro y crack de la selección inglesa. 31 años, Hyun Min Son. 45 millones de euros es el valor de la estrella coreana del Tottenham, que ha bajado su fama de alguna manera, pero sigue siendo un crack. 32 años, Mohamed Salah. 55 millones de euros es el valor actual del faraón, crack de Liverpool y aún uno de los mejores jugadores de la Premier League. 33 años, Antoine Griezmann. Conforme avanzamos en edad, por obvias razones las cantidades van bajando, por lo que aunque Griezmann sigue siendo un supercrack, su valor de mercado ha bajado hasta los 25 millones de euros. 34 años, Skywalker. Lo del City en este video fue de locos, por lo que el lateral inglés con 13 millones de euros es el jugador de 34 años más valioso del mundo. 35 años, Robert Lewandowski. El que fue en su momento el mejor delantero del mundo, ha bajado bastante su valor debido a su veteranía, valiendo actualmente solo 15 millones de euros. 36 años, Karim Benzema. El que fuera balón de oro apenas hace un par de años, apenas vale 10 millones de euros en la actualidad. Increíble. 37 años, Lionel Messi. Aunque se encuentra en la parte final de su carrera, Messi sigue costando 30 millones de euros, aunque parece poco para una leyenda de su talla. 38 años, Luka Modric. Solo 6 millones de euros es el costo actual de esta leyenda del Real Madrid y la selección de Croacia, muy lejos de lo que llegó a valer cuando fue balón de oro. 39 años, Cristiano Ronaldo. Mi comandante a sus 39 años ha bajado mucho su valor de mercado, costando apenas 15 millones de euros. Señal que nos queda poco tiempo para seguir viéndolo en las canchas. Recordemos que esto no significa que seas malo ni mucho menos. Es porque el algoritmo de Transfer Market toma en cuenta la edad como un factor importante para las valoraciones. El bicho y Messi, la verdad son imbalables. 40 años, Dante. Para cerrar el video, el jugador de 40 años más valioso que apenas alcanza los 500 mil euros de valor de mercado, demostrando que la edad es factor clave para evaluar a futbolistas en la actualidad. Si te gustó este video, no olvides compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es sumamente importante para seguir creando videos así.